Esa verdad, miña terra queridina, miña nai nos agarizia, miña terra da saudades, miña nai nos agarizia. No te falta, porque aunque todo lo ha sido extraña a mi alma, si no te falta, no te falta, en vez de tener la visita sin tanta pena. No te falta, porque aunque todo lo ha sido extraña a mi alma, si no te falta, no te falta, no te falta, no te falta, no te falta. No te falta, porque aunque todo lo ha sido extraña a mi alma, si no te falta, 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 no te falta. No te falta, porque aunque todo lo ha sido extraña a mi alma, si no te falta, no te falta, no te falta, no te falta, no te falta. No te falta, porque aunque todo lo ha sido extraña a mi alma, si no te falta, 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 no te que siempre conmigo yo quiero ser más que el mío. Yo iba a cantarle una jota para la moza y que yo quiero. Y cuando ya aclareaba, me acordaba mis caídas y mis besos. Pasos pobres, pero fueron muy sinceros. Sería la fiesta hoy de haberme nombrado. Yo lo sé muy bien qué es lo que está pasando. Hoy tengo siempre corazón y este haber llorado. Que amo, que no seré tuuno. Esa no voy a ser yo. Esa no voy a ser yo. No soy yo Para ti nunca más Sino la paz En tu mirada Aquí como en mi sal Eso fue el dolor El tiempo se pasa Siempre te da igual El ritmo de la vida Me parece mal Por el amor de esta mujer Somos dos hombres Con un mismo destino Y aunque me digas Que ella es para ti Y aunque seas mi amigo ¿Qué vas a aprender Si tú alguien te sabe mal Y crees que fue difícil Entender que ella no me dejó No vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Hoy que no sé quién me llamas Porque no me dejó la cara Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Imagínense, hoy no vamos a dormir Y se merece Beber el agua más transparente Y se merece que los chichales No vamos a dormir Tú eres un espíritu de mi vida Aunque yo te lo diga Aunque no te lo diga Y se merece que los chichales Y se merece que los chichales Y se merece que los chichales